...representan al cuerpo de bomberos voluntarios, perdón, cuerpo de voluntarios del hospital de niños de San Juan Capital. Su coach es Carlos Zavala. El aplauso va a recibir a Mavi Toledo y al señor Jorge Ibañez. Uy, 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 que por nada nos espera venir para acá. Bienvenido. A mí me dijeron que venga serio y viene serio. No, estás demasiado serio para mi gusto. Sí, viene serio. Me intriga saber qué va a cantar. ¿Va a cantar esa canción de iglesia? ¿Qué va a cantar? Esta es la luz de Cristo. Esta es la luz de Cristo. ¿Qué vas a cantar? ¿Quieres cantarla? ¿Cómo? ¿Quieres cantar la luz de Cristo? Sí, me encantaría. Te cuento, voy a cantar la experiencia religiosa, pero cantemos juntos. Ah, pero ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Perdón. No te puedo creer que toca la guitarra. ¿Me estás jodiendo? ¿Tenés otro micrófono? Para, y yo con la pan... No, ah, se trajo una producción. Vení, vení, vení. Ayúdanos, vení, vení, porque yo no puedo. ¿Vamos? Sí, ¿te agarrás? ¿Esta es la luz de Cristo? No. Para, estamos otro micrófono, chicos. Ahí está, ahí está. Ahí. Canción de iglesia, ¿eh? Con todo el respeto, obviamente. Hoy es domingo, el día de iglesia. Está la luz de Cristo, yo la haré brillar. Está la luz de Cristo, yo la haré brillar. Está la luz de Cristo, yo la haré brillar. Toca la guitarra, ¿eh? Vení, 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 a ver. Pero ahora, ven a la iglesia ahora. Ven a la iglesia, a ver qué. Y cuando me levanto temprano a la mañana, me cebo unos mates y riego las plantas, salgo a la terraza y un sol que camina, todo sigue dentro de procesión que lastima. A ver, todos. Mirá el coro, mirá el coro, ¿eh? Ahí va. Es la vida que me alcanza. No escuché nada. Es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza. ¡Ay, karaoke, qué bueno! ¡Vamos todavía! Pero pon y rubro, este sí, canta, baila y cose para afuera. Este hace todo, claro. Te hago todo. No sabía que tocabas la guitarra. A ver, acá sale, por favor. Gracias, chicos, llévate la pandeleta. No conocía tus dotes artísticas. No, yo tampoco. No, pero ¿hace cuánto que tocas? Eh, no, la verdad he tocado la guitarra en misa. Ah, sí. En el centro, hace 20 años que no tocaba la guitarra. Ahora me dedico a bordar. Mirá, querido, este vestido también es un Ibañez auténtico. Miren lo que es. Ah, bueno, mirá qué cacho de cola. No, no, es impresionante, la verdad. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer este vestido? Este es un vestido muy elaborado. Está todo bordado en perlas y cristales. Está increíble. Es un vestido de novia de una colección. El peinadete, el naki divino. No, está hermosa. Es casar, mami. Busca novio, chicos. ¿Sí? Porque esto hay cantar. Sí, por favor. ¿Está buscando novio? ¿Te vamos a conseguir? ¿Te vamos a conseguir? Porque hay muchos desesperados también. No solo porque... No, porque están desesperados. No también. ¿Vos estás desesperada? Porque acá una de las chicas, yo no voy a decir quién, dijo que está soltera con apuro. Bueno, bueno, pero tampoco nos vamos a... No, no, yo digo porque la que conozco también. No cualquier cosa, nada. O sea, somos exigentes, Mavi. Nosotros somos chicas con... Claro, ¿y cuál sería tu exigencia hoy para enamorarte de alguien, querida Lucía Galán, después de tanto camino recorrido? Atención, vuelve a la cama con Moria, ¿eh? Atención, nota exclusiva. ¿Cuál sería el hombre, los tips para un hombre que te conmueva? Mirá, mientras respire, está bien. Exigencia cero. Exigencia cero. Lucía, ¿vos tuviste tu vestido de novia? ¿Tuviste tu vestido de novia? Bueno, yo te lo haría de vuelta, mirá. No, pero tenemos este. No, pero aparte no me casé por iglesia. Porque el padre de mi hija es religión judía, Rocío, te quedo. O sea que fue una ceremonia mixta, pero tengo... ¿Qué sé yo, a lo mejor? O sea que se puede casar por iglesia. Yo te hago el vestido. Dale, y aunque no me casé por iglesia, me haces el vestido igual. Y hacemos una joda en casa, lo pasamos. Queremos ese vestido. Puesate y casate con Cao. No importa, me caso otra vez sin sucese vestido. ¿Qué cosa? No se pelien con otro, no, con Cao. No, con Cao, por eso. Pero ni lo nudes. Por favor, quiero recordar que esto es un certamen de canto. Vayamos a lo que tenemos que hacer. Muy bien, Polino. Vamos a ir por la telera a tomarse las medidas después. Ahora sigamos trabajando. Llegó Polino, ¿eh? Llegó Polino. ¿Estás para cantar? Vamos, vamos. Luego de esta presentación, le tocó la guitarra. Antes de que cante el amigo Jorge Ibañez, les digo que con Swift tenés la hamburguesa más completa, porque es rica, práctica y además cuida el planeta con sus eco packs. ¿Qué esperás? Elegí Swift. Mirá. ¿La hamburguesa más completa? Swift. Porque es rica, porque es práctica. Y porque además cuida el planeta utilizando fuentes de manejo responsable para sus eco packs. Sabor, diversión, calidad y conciencia ecológica. Eso es una hamburguesa completa. Swift. Y atención, llegó el momento de escucharlo a él. Yo no lo puedo creer. Mirá cómo está vestido. Va a cantar Experiencia Religiosa de Enrique Iglesias. Está todo preparado. Graben esto, ¿eh? Graben esto. El aplauso para Mavi Toledo y Jorge Ibañez. Música. Un poco de ti para sobrevivir. Esta noche que viene fría y sola. Un aire de éxtasis en la ventana para vestirme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Música. Siembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía. Y es casi una experiencia religiosa. Música. Sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo. Es una experiencia religiosa. Y es casi una experiencia religiosa. Contigo cada instante y cada cosa. Besar la boca tuya. Es una aleluya. Es una experiencia religiosa. Sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo. Es una experiencia religiosa. Y es casi una experiencia religiosa. Contigo cada instante y cada cosa. 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 Es una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa. Sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo. Es una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa. Ah, bueno. Ah, bueno. Pensé que se venía el beso como JANA y Augusto. Pensé que se venía a ir a su papá. Con esa boca te llamamos baja clue. ¿Con esa boca no sabés qué? Che, la verdad, impresionante. Me encanta este look también. Muy bien. Todo hecho por mí. Todo esto también. Vos no hacés para hombres. Sí, cada tanto hago, así cuando quieras, cuando te cases ahora. Mirá, que no sé, si te voy a bendecir de cura, si te voy a tocar la guitarra o te voy a vestir. No sé. En ese orden, si no. Hago todo. Todo junto, la verdad. La verdad es que yo, la verdad, estoy anonado. Lo que ha evolucionado de la primera gala, con lo del boricuara, no sé cuánto, ahora, es la mente impresionante de vuelta. Perdón, perdón. Me gustaría que te mantengas en tu lugar de conductor y que las devoluciones las podamos hacer nosotros, que para lo que fuimos convocados. Nosotros cuando haces tu gracia no nos metemos. O sea que la devolución es nuestra. Porque si no condicionás al jurado diciendo que evolucionó, ¿de qué lugar podés evaluar si evolucionó o no vos? No, de conductor. El conductor está para presentar y hacer algún chiste de tanto en tanto, nada más. Acaba de cortar el mambo. Sí, no, no, está bien. Así de una. Bueno. Gracias. El aplauso para despedir a Marcelo. Ángel. Ángel quedó por ahí. ¿Qué carácter? ¿Te pasó algo en poner la firma? No, es un programa excelente. Lo que pasa es que vos vas de a poquito metiéndote, un día vas a terminar haciendo el ballet también. Todo querés hacer. Yo para... Se puede hacer todo, joder. Yo soy cura, soy cantante, diseñador, todo. Pero yo para estimular al participante, no es para... Bueno, no importa, ya está. A ver, me pongo nervioso. A ver qué dice el señor Joaquín Garán. Perdón si los condicioné, eh. Disculpen, disculpen. Voy a hablar lo menos posible. Perdón. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Joaquín. Mavi, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, siempre percibo evolución. Hablo de vos, Jorge, ¿no? Muchas gracias. Momentos de que había vibratos ya, empezaste con la voz firme. Cuidá más los finales, el tema del aire, sostener un poquito el aire para que pueda la afinación mantenerse. Pero noto que va mejorando esta canción, ya no tenía la festividad de las anteriores. Bajamos unos cuantos cambios, te voy a decir. Y lo que me cuesta bajar. Pero saliste ileso muy bien. Yo noto esa evolución que decía José María antes. Gracias, Joaquín. La noto. Muchas gracias. Y, Mavi, ¿estabas un poquito colgada en el estribillo? ¿Te quedaba un poquito alto? ¿O no me pareció a mí? ¿No? No. ¿Un poquito incómoda, no? Bueno. Pero bueno, pero bien. Bien, así que mi puntaje no lo puedo decir, pero está bueno. Ahí está el voto secreto de Joaquín Galán. A ver qué dice la señora Lucía Galán. Bueno, Jorge, Mavi, Carlos. Hola, Pimpi. Hola, Jorge. Ella es Nela. Yo soy Nela. Él es Pimpi, ella es Nela. Yo soy Nela. ¿Verdad que ya me ponga a bordar? Por favor, te lo pido. Te lo pido. Sí, sí, sí. Cono, soy novio, no me importa, me lo pongo igual. Eso es un detallecito. Es un detalle, sí. Me encantó la apuesta y con relación a lo que dijiste antes de que opinaban, que si puntuábamos a los que nos reían, nos hacían reír, si realmente tuviéramos que puntuar por la forma, no hablo en este caso, sino en general, ninguno, muy pocos cantantes en este certamen. Entonces, por supuesto que tratamos de poner también en la balanza la simpatía, la apuesta, la humildad, la entrega, la actitud. Bueno, eso molestó mucho a nuestros participantes. Muchos participantes decían, pero ¿cómo? Yo canto mejor que él, pero como él es divertido. ¿Sabés qué? Cuando hagan de jurado, cuando sean jurados, van a poder evaluar eso. Porque yo tengo el espíritu de corona dentro mío. Está muy bien. No, pero aparte, bueno, es importante también cómo toman las cuestiones que les decimos. No, no todo el mundo es humilde, no todo el mundo lo ha tomado bien, no todo el mundo son desafiantes, hay muchos que se han ofendido. Bueno, eso también hace a un puntaje porque también es la vida y es como uno se para arriba de un escenario, como en cara a una entrevista cuando es artista, ¿no? Eso es lo que forma a un artista. Por eso, Jorge, lo que te puntuamos es no solamente que tengas simpatía, que tengas ángel, que es lo que más importa porque no sos cantante. Obviamente, esa es la gracia del certamen y que estés ahí. Entonces, yo también he notado un avance de la vez pasada, es una canción complicada. Su intérprete, convengamos, que tiene también una forma de cantar muy especial. Se ríe, Valeria. ¿Qué quieren decir? Perdón. Claro, por eso me río. ¿Qué quisiste decir? Después lo aclara, Valeria. Me pone colorado. No. No, convengamos que Enrique tampoco tiene un caudal de voz demasiado importante. Entonces, lo que... ¿Cómo? No entiendo el tampoco. No, bueno. Acordate de la humildad, por favor, te lo pido. No entiendo el tampoco, dice. Ay, no entendí mucho. No entendí mucho. Bueno, después te lo explico. Y lo que decía Moria también, las grabaciones, las consolas de grabación, todo hace que eso ayude al cantante, ¿no? Entonces, bueno, he notado un avance, me encantó la apuesta, me encanta la cosa audaz. Así que vamos a seguir trabajando. ¡Siete! ¡Vamos todavía! A ver qué dice la señora Moria Kazán. Mavi, Jorge, coach, muy bienvenidos a este escenario. Hola, Moria. Hola, mi rey. Yo como el arroz con leche, que sepa cantar, que sepa bailar. ¿Sabés abrir la puerta para ir a jugar? Obvio. Me encantó eso que trajiste al principio, todo bragueta. No puedo creer. Todo bragueta y más. Bueno, puedo creer, del cuello abajo. Impresionante lo tuyo. Bueno, ya. No, bueno. Tengo miedo. No, no, no. Estamos en un área casi de protección al menor, ya llegando. Chicos, me gustó la interpretación, me gustó cómo funcionaron desde el comienzo el efecto visual, tiene que ver todo con lo que me están mandando, que es interpretación. El efecto visual, como es el vestido y los módulos, parecía la continuación, la extensión de tu cola, se vio bello. Después tu sacada, porque todo eso, van administrando energía, van dejando, todo eso lleva a meter más aire o menos aire. Están administrando bien la energía, están administrando bien el aire y lo que se escuchó fue agradable. Yo no puedo creer dónde te sale esa voz, así tipo galanazo. La verdad, te felicito, porque yo no me imaginaba que tu garganta saliera esa voz. No estás impostando. Es algo que naturalmente te está surgiendo. Que soy un verdadero hombre. Qué bueno, qué bueno. No sé, yo creo que sos un gran hombre sin esa impostación de voz o esa cosa que te sale naturalmente. Me encantó, chicos, me transmitieron algo muy lindo y espero más detrás. Esta pareja, no voy a estar en este zarzalme, pero sé que van a seguir hasta mucho tiempo más. Este es mi puntaje. ¡Ocho, vamos! ¡15 puntos hasta ahora! A ver qué le habrá parecido al señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches, señor Polino. Bueno, yo, contrariamente a lo que dicen mis colegas, yo vi una involución en esta gala. Sobre todo en cuanto a la alegría. Por ahí los comentarios del resto te salpicaron. No entraste con esa impronta que traes siempre. En cuanto a la canción, la chica sacrificó su tonalidad para que vos te puedas lucir y no me gustó nada lo que hizo la chica. Lo más lindo que tuvo la chica esta noche fue el vestido. Así que, bueno, chicos, hoy no me gustó nada. Ah, bueno. Tres. Dieciocho puntos hasta ahora. A ver qué dice Valeria Lynch. Bueno, antes de votar, quiero agradecer a Patricia Profumo, que me vistió, Brunito Salas. Muy linda. Muchas gracias. Este, yo canté esta canción con Enrique Iglesias en River. Sí, con el pelo corto estabas. Y en Peñarol de Montevideo. Ah, mirá. Sí, hice feels en el final. ¿Cantó por así? No, no fue. La canté en el final, viste, que había, en la versión original, tenía una cantante negra espectacular que hacía unos feels, se mandaba haciendo unas cosas ahí. Y vos fuiste a reemplazar a esa cantante. Y sí, acá en Argentina. Muy bien, bien. Acá fui yo la que cantó con él. No me salió porque yo me metí en YouTube, lo busqué, estaba así. ¿Lo viste? Pero, por favor. Impresionante. Sí, la gente no era Enrique Iglesias. Y él es un tipo, te digo que es un tipo que a pesar de no ser un buen cantante, que es verdad, todos lo sabemos, es un tipo que tiene... Ah, ya no, ya no, ya no. No, bueno, no es un tipo de una voz prodigiosa. Fíjate que es igual, ha metido un éxito ahora que es... I like how it feels. Oh, oh, oh. Todos los días lo tenemos en el soñando y es un exitazo. O sea que la producción tiene mucho que ver. Y Morial lo que dice tiene razón. Todo se arregla y se acomoda en un estudio de grabación. Siempre. 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 Hasta los grandes artistas, ¿eh? Hasta los grandes artistas. Bueno, Sopa, me están mirando, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? No me asustes. Está todo, sí. Bueno, Jorge, Mavi, Carlitos, otra vez, buenas noches. A mí me encanta tu previa, digan lo que digan. Me parece que sos un tipo que está ahí parado, que primero que es un tipo súper importante en este medio, un diseñador increíble, que le pone una onda cada vez que se para ahí y que además tenés esa humildad. Tenés la humildad de aceptar un consejo y de decir, bueno, acá estoy y quiero mejorar. Mavi, sos una gran cantante. Es verdad que estuviste en estos momentos un poquito ahí arriba. Te acomodó a mí, pobrecito. Arañando, arañando. Te acomodó para que vos pudieras lucirte. Pero vos mejoraste mucho, Jorge. Muchas gracias. Yo voy a subir un punto. Bueno, gracias. Lo que digan, voy a subir un punto. Ocho, 26 puntos entonces para Jorge y para Mavi, 26. Estamos ahí, segundo puntaje más alto. 29, Jana y Augusto, y después vení vos. Vamos por más. Quiero decir que todo esto lo hacemos por el sueño de San Juan, para el hogar de niños, para construir una casa. Quiero agradecer a toda mi hinchada, que está vindo toda. Gracias por venir, mis amigos. A Candelio Zavala, que es mi coach, que es un rey, que nos tiene un aguante increíble. Bueno, a vos, Mavi, que la peinó a Marcelo Zavala. A mi hermana, que me vino a ver, que está ahí en la tri. Muy bien. Toda la familia apoyando. Mirá, y se esconde. La que viene enfocada y ya se esconde. Así que quiero agradecer a Marcelo Zavala, que la peinó, y a Mavi, perdón, a Claudia Lizalde, que la maquizó. El aplauso entonces para Jorge Ibáñez y para Mavi. Gracias, chicos. Muchas gracias. Impecable. Hizo de todo hoy. Cantó, tocó la guitarra. Impresionante lo que acabamos de ver. Y ya vamos con la próxima pareja. Atención. Se viene él, que la semana pasada, la otra vez que cantó, tuvo un cruce con Marcelo Polino, sobre todo cuando hablamos de Susana Jiménez. Le dijo, Polino, yo no te conozco, sos un fantasma. Te vi saltando atrás de Susana y hablando mal de ella. Obviamente, Irippino se enfureció, se está metiendo en un lugar.